Voy a hacer la progresión del molde de pantalón, que me lo han pedido mucho, de niños. ¿Cómo progresiona el pantalón de niños? Yo acá tengo un talle 6 y lo voy a progresionar a un talle 8. Todos van a hacer el mismo mecanismo, así que presten atención a este y van a poder hacer todos los demás, obviamente. Creo que este está derecho, no tiene nada abajo. Bueno, entonces, miren acá. Voy a apoyar el pantalón que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, el que hicieron conmigo, que era un talle 10, creo. ¿Sí? Y lo primero que vamos a marcar, vamos a ir directo a la progresión, va a ser el costado. Fíjense, yo acá tengo una boca de bolsillo, la voy a respetar. En este caso, fíjense, es un talle 6 a un 8. Yo en el 8 le voy a cambiar la boca, la voy a hacer un poquito más grande. Pero por ahora voy a respetar todo esto, ¿sí? Eso lo cambio a lo último. Bueno, entonces vamos, marcamos, costado, con boca incluida, todo hasta abajo, hasta arriba y sin dura. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Desplazamos hacia afuera, nos marcamos un centímetro, desde el costado hacia adentro, me hago un punto, un centímetro arriba, un centímetro abajo, medio centímetro de la cintura hacia abajo. Uno a los costados, medio hacia arriba. Apoyo nuevamente el molde ahora en las marcas. Marca arriba, marca los costados. ¿Sí? ¿Qué hago? Marco el tiro. Marco el tiro. Marco toda la entrepierna. Toda la entrepierna. ¿Bien? Una vez que hice esto, vuelvo acá, me marco la estinita esta que me quedó sin marcar. Y miren lo que hago. Me marco la altura esta. ¿Por qué? Porque esta marca que yo tengo acá son de 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces, yo quiero respetar los 6 centímetros porque el molde del pantalón de niños progresiona 6 centímetros por talle, de largo. ¿Sí? Entonces, yo me marco los 6 acá porque lo voy a progresionar estos 6 centímetros. Y miren lo que hago. Voy a seguir apoyando el molde en esta línea, pero ahora apoyándolo en la línea de los 6. Y me lo apoyo en la línea del costado también. Me pido el padejito en el costado y en la de los 6. Termino de marcar el pantalón. Termino de marcarlo. Lo tiro hacia acá. O sea, hacia mi lado. ¿Ven? Hasta que me apoye en esta otra línea. ¿Sí? Pero que siempre respete la de arriba, ¿no? Ahí. La de abajo y la del costado. Y termino. Ahí está. Y no terminé. Parece muy fácil esto, ¿no? De hecho lo es. Es bastante fácil. Fíjense en la bota. ¿Sí? Un minuto. Lo que voy a hacer es... Fíjense esto. Fíjense esto de la bota. Es importante. Yo voy a controlar que la bota... ¿Ven que tiene... Tiene... Se me fue ancho esto. Yo voy a controlar que la bota se me vaya solo 4 milímetros de este ancho. O sea, va a progresionar 4 milímetros de ancho la bota. Entonces, como se me fue demasiado ancho, yo me fijo cuánto es. Por ejemplo, en este caso 8, le saco 2 de cada lado. Y corrijo. ¿Cómo corrijo? Apoyo nuevamente el molde, hasta la rodilla voy derecho. Vuelvo a apoyar. Me voy derecho hasta la rodilla. Hago lo mismo en este otro lado. Apoyo. Pierdo la rodilla. ¿Bien? Este es el delantero. Y ahora yo hice un delantero. Talle 8. ¿Bien? Es fácil. Delantero. Vamos al trasero. Ahí vamos. Bien, ¿qué tenemos acá ahora? Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un talle 10, ¿sí? Del trasero. El trasero talle 10. Perdón, se me fue la regla. Y acá vamos a hacer, fíjense, prácticamente lo mismo. Pero vieron que en el delantero, ¿qué pasó en el delantero? En el delantero teníamos que ajustar el bolsillo. ¿Recuerdan? Que teníamos que hacerle el ajuste del bolsillo. ¿Por qué? Que de paso les voy a dar las medidas. Yo hasta el 8, hasta el 6, perdón. Perdón, el 6, tengo, de boca tengo 12 y medio, ¿sí? 12 y medio y me desplazo de acá 4 y medio. Estos moldes ya tienen margen de costura. Les aclaro. Que, este, es como el que vimos, este, cuando yo, cuando, cuando hicimos, este, el molde de, de jogging. ¿Recuerdan? En este caso estos tienen margen de costura. Muy bien. La boca tiene que tener, en este caso, fíjense, estoy en un talle 6. Tengo 12,5. Pero al talle 8 ya se la cambio, ¿sí? Le voy a dar 13 al 8 y al... Al 8 y al 10. Le voy a dar 13. ¿Sí? Y después, al 12 y el 14, les doy otra. ¿Sí? Me desplazo hacia ahí. Le doy los 13. ¿Sí? Le cambio la boca del bolsillo. Ahora es más tarde. En el talle 8. 4 y 6 tienen 12 y medio. ¿Sí? Y 13, 13 y medio creo que le di. Ya les digo. No, 13. 13 el 8. ¿Sí? El 8 y el 10 le voy a dar 3. Muy bien. Así como cambió detalle, nada más que cambió el bolsillo. Todo lo demás es producto de la progresión, que es lo que tienen que seguir, ¿no? Los 6 centímetros y demás. Y la demás secuencia. También va a cambiar algo en el trasero. ¿Sí? Vamos a ver qué es. Siempre seguimos la secuencia de la progresión, que es cintura, arriba. Recuerden que yo acá estoy en una progresión de un molde jogging. Este molde no tiene pinza, nada. Después veremos cómo progresionamos cuando nos encontramos con pinzas. Y acá teníamos uno al costado, que me lo marco dos veces, arriba y abajo. Y después medio, desde la cintura hacia abajo. Y tenemos todo, todas las marcas. Y ahora apoyamos el molde. Esto es igual. Apoyamos el molde en las marcas. ¿Bien? Ahí, ahí, ahí. Y me marco el tiro. Y fíjense, acá va a haber una diferencia. ¿Ven que el tiro yo lo voy a alargar? ¿Cuánto? Fíjense. Lo voy a alargar, ya les voy a decir cuánto. Lo he anotado. Son este... A ver. De acuerdo con el talle. Esto lo... A ver. Estos... Estas progresiones. Están todas a mi criterio. Recuerden esto. ¿Sí? Que son criterio mío. Ustedes le pueden dar. Yo lo que pasa es que le doy esto porque creo que funciona. ¿Bien? Entonces, yo lo progresioné. Fíjense. Del 4 al 8, 3 milímetros. Del 4 al 8. Yo acá voy a estar ya en un 12. ¿No? Del 4 al 8, 3. Del 10 al 12, 4. Si yo paso del 10 al 12, entonces tengo 4 milímetros. Entonces, yo estaba en el tiro. Había trazado el tiro. ¿Sí? Me había apoyado en los puntos. Arriba y abajo. A ver si están bien apoyados. Ahí. Y había marcado el tiro. ¿Sí? Y fíjense. Acá me voy a matar 4 milímetros más. Porque es según siguiendo la proyección. ¿Por qué? Porque se va agrandando la cola. Se va haciendo más prominente cuando uno se va haciendo más grande. Y fíjense algo notorio. ¿Ven que la niña esta viene derecha y después hace una curva y se va para afuera? Bueno. ¿Dónde me hace la curva? Esta. Me marco 3 centímetros abajo. Y entonces me vengo con esta. Perdiéndola. Hasta que me encuentro con estos 3. ¿Sí? Y después, todo derecho. ¿Sí? Todo derecho, todo igual. Fíjense. Llego hasta abajo. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer acá? Los 6 centímetros. Me cierro el piquito este primero. ¿No? Y me marco los 6. ¿Por qué? Porque acá va a venir la línea de progresión. De los 6 centímetros. ¿No? Me marco los 6. Que voy a progresionarle a este 12. Apoyo arriba y apoyo en la pierna. Esto es lo igual. ¿Sí? Apoyo en la pierna. Y apoyo en esta línea de arriba. ¿Sí? Derechito apoyo acá. Y en la pierna. ¿Sí? ¿Sí? No apoya derecho, pero apoya la mayor cantidad derecha. Y apoyo acá. Lo que me importa es acá. Termino. Termino la bota. Llego hacia afuera. Apoyo del otro lado y abajo. Y termino la bota. ¿Sí? Y ahora me fijo lo mismo. ¿Sí? Siempre son 4 milímetros. Así que como este tiene más, le saco uno y uno de este lado. ¿Eh? Apoyo acá. Pierdo a la rodilla. Todo esto es igual. ¿Sí? Voy rápido porque es lo mismo esto. ¿Eh? Esto es lo mismo que en el delantero. Que recién acabo de hacerles. ¿No? Recuerden esto de diferente. La progresión del tiro. El tiro. ¿Sí? Algunos no se lo progresionan. En los jogging. ¿Sí? Este sería un pantalón. Este. Un pantalón pijama. Entonces, tenemos. El tiro va. ¿Ven? Me lo marco todo. Solo el de atrás. El de adelante no lo progresiono. En mi caso. ¿Sí? Sí progresiona cuando es un pantalón de vestir. ¿Sí? Y progresiona otras medidas. Entonces, vamos a tener cuenta estas para este tipo de pantalones. Para los jogging. Para todo eso. Entonces, tenemos. 3 milímetros del talle 4 al 8. 4 milímetros del talle 10 al 12. Y 5 milímetros del talle 14 en adelante. 14, 16, S, M, L, XL, bla, bla, bla. 0, 5. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, acá tenemos un talle 12 realizado en progresión. Que tiene 6 centímetros más de largo, el centímetro de acá, más lo que le corresponde de tiro. ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Bueno, lo del bolsillo ya lo vimos. Recuerden cómo es la producción de pantalón de jogging. Es muy fácil. Para niños. Espero que la puedan hacer. Una cosa más antes de despedirme en este video. Es que les quiero mostrar. Es como marcar el hilo del pantalón. Acá tengo el 10. Está recortado. Entonces voy a ir hasta la rodilla apoyándome que me coincidan ambos márgenes. ¿Ven? Abajo, en la pierna. Y una vez que me coincidieron, estiro hacia arriba. ¿Sí? Y ahora miren lo que pasa. Lo voy a aplanar. Esto es un cartón. Es útil hacerlo en cartón porque después les queda la base hecha. ¿Sí? La base no se les va a romper. Se está hecha en cartón. Entonces, mi idea de hacerlo en cartón es en realidad esa. Una vez que lo marqué así, lo abro y lo marco. Después, con virome para que me quede marcado el hilo. El hilo es importante para poder colocarlo sobre la tela después. Eso se le hice al trasero y también se lo hago al delantero, que lo tengo por acá. Ahí está. Acá tengo el delantero. Vamos a hacerlo en el delantero. También hacemos de la misma forma. Apoyamos ambos márgenes abajo hasta la rodilla. ¿Sí? O unos 30 o 35 centímetros, que nos coincida. Ahí va. Que coincida ahí, ahí, ahí. Y después, estiramos con la mano. ¿Sí? Yo ahora lo voy a aplastar con la tijera porque está durísimo. El cartón. Ahí va. ¿Va? Y después lo que hacemos es abrirlo por la mitad, hacemos, perdón. Lo abrimos por la mitad y marcamos. Aprovechamos que está doblado para marcarle el hilo. Recuerden siempre marcar el hilo. ¿Bien? Entonces ya tenemos hilo marcado y tenemos los dos trazos de progresión. Y después voy a seguir respondiendo a todos los...